ah a los dientes negra a a a a a a a a Gracias. ¿Cuánto vas a hacer, Samuel? ¿Ya? Bueno, es el resto. ¿Qué? Bueno, ya. Hay que ir ya para el otro. ¿Va y voy? ¿A que la va a ir? ¿Ya? Yo voy a ir a otra. Una vez en la otra. Y vaya al final. No, yo voy a ir. La pongo para la noche. Para la noche. ¿Ah? ¿Ah? ¿Súper? Ve, yo ya estoy en vivo. Hace un minuto. Yo salgo de clases y le escribo. Hola, ¿cómo están muchachas? Saluda, Ana María. Ana María, ve a mi hijo hermoso, bello y divino, precioso. A mi muñeco. Yo creo que Santiago dice, ay, amá. ¿Cierto, mi amor? Ay, amá, usted no disimula la bobada. Ese es mi hijo. Ese es mi covers. Gracias. La belleza ya. Es parte natural de la vida, querida. Hola, buenos días, Jesús. Qué rico saludarte. Qué bueno saludar a Jesús. Mira. Qué bueno. Jesús. Un hombre en nuestra clase. Sí. Bueno, esa mujer del futuro, vamos a ver qué sabe esa mujer del futuro. Esa mujer del futuro sabe que la emoción es quien guarda la memoria y son las memorias ancestrales. Ah, ¿saben qué? Yo creo que a mí me va a tocar cambiar aquí algo. Esto no es a las 11 y 11 horas New York, sino que es a las 11 horas, hora colombiana y 12 horas New York. Me va a tocar cambiar esa introducción. Santiago, ¿cómo sigue usted con lo del fitness? Bien. En abril, aquí es dos. Como tengo la ocasión en mayo, voy a empezar a preparar la comida mía. Sí, que va a empezar a preparar la comida y él anda ahí todo fuerte. Ana María, mira, vení yo, vení. Ana, mírale la camiseta a Santiago. Con Cucuy. Ese es Cucuy. Ese es Regina y ese es el... El malo. No, como se vuelven micos. Ajá. Cuando le dan rabia se vuelven micos. Cuando estaba chiquito le encantaban esas caricaturas. Ay, qué hermosura. Dios mío. Bueno. Bueno, vamos a hablar hoy. Vuelvo, insisto, estamos trabajando este libro de cómo reprogramar tu vida rompiendo maldiciones generacionales. Y resulta que dentro de nuestro ADN, lo que marca el ADN son las emociones. La emoción es la que marca el ADN, ya sea emoción positiva o emoción negativa. Entonces, vamos a mirar. Habíamos dicho, instala el cielo de la tierra, el cielo en la tierra de tu corazón. Entonces, el cielo son mis ideas, son mis visiones, son mis sueños, son mis metas. Es todo eso que yo quiero realizar. Y lo voy a instalar en mi corazón. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como el cielo está nublado porque está estresado, porque tiene memorias de dolor, y el corazón está debajo de una pila de sal, entonces nosotros no podemos lograr conectar el cielo en la tierra del corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a entender que el pasado es la herramienta que les sirve, el pasado es la herramienta que nos sirve hoy para poder integrar el futuro y no repetir ciclos, sino trascender, armar otra figura, armar otro patrón. Porque nosotros habíamos dicho que nosotros nos guiamos por patrones que nos establecen los papás y por, digamos, la dirección que nos dan las mamás. Entonces, los papás dan el patrón. Entonces, el papá dice, se va a hacer un cuadro, no se va a hacer un triángulo, no se va a hacer un triángulo, no se va a hacer un rectángulo. Y la mamá es la que da la dirección de cómo se hace. Así es que se trabaja la mente. Pero nosotras queremos crear un futuro nuevo, un futuro diferente, y que nos sirva de herramienta el pasado para poder integrar ese futuro. Hasta ahí vamos. Hasta ahí es lo que hemos hablado. Santiago, que hola, que Jesús también es fan del Dragon Ball. Yo me acuerdo cuando estaba Santiago chiquito, mami, mami, cómpreme una película, mami, mami. Y cuando eso no había juegos en la casa mía, no había juegos, entonces eran unas oficinas donde había internet y lo rentaban, y rentaban las películas de Dragon Ball Z. Me acuerdo tanto, Dragon Ball Z. Santi, ¿se dice así? Allá se fue. Bueno. Yo creo que la emoción es lo que nos recuerda el pasado. Mi hijo se emocionaba tanto con ese... Dragon Ball Z era la que se llamaba Santi. Ah, no está ahí. Mi hijo se emocionaba tanto con esa novela, con esa película. Me acuerdo que eran unas caricaturas, hasta que al final logramos comprarle un X-Bas, X-Bas o no era un, no sé, una cosa ahí, un juego. Entonces nosotros ya le comprábamos las películas. Y ese muchachito jugó hasta que se cansó, pero ahorita se compró la... Miren, hablando de la emoción, miren cómo es un hombre ya de 23 años que tiene, va y compra una camiseta precisamente con el logo de esa película que le encantaba cuando era chiquito. Me imagino que la vio y trajo a su memoria ese recuerdo que había impregnado en su ADN. Entonces, la emoción... Estamos en la página 39 para las personas que tienen el libro, para que sigamos una secuencia. Entonces dice así. El pasado es la herramienta que le sirve al futuro para poder integrarse. Nosotros lo que estamos haciendo son conexiones neuronales del pasado, trayéndolas al presente para ir al futuro, crear algo y volver al presente, y eso se convierte en pasado y cada vez es un bucle. Y de ahí nosotros formamos diferentes figuras, dependiendo del estado de conciencia que nosotros tenemos. O repetimos el pasado sin darnos cuenta. Repetimos los patrones que nos estableció nuestro papá y repetimos la dirección que nos dio la mamá. Y nos rompemos eso porque hay una fidelidad familiar que dice honrarás a padre y madre. Y entonces uno dice, ay no, yo no puedo dejar de hacer lo que mi mamá hacía, porque me parece que yo soy infiel con ella. Y entonces me siento mal y me siento culpable. Y entonces, por miedo y por fidelidad, guardo los mismos patrones, aunque me hagan daño. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. La emoción es quien mantiene la memoria, por eso recordar duele. Y si no te duele, es porque, perdón, y si no te recuerdas, es porque no te dolió, ni tampoco te hizo feliz. Entonces, ¿cuáles son las dos emociones que nosotros los seres humanos tenemos? Hay un sinnúmero de emociones, pero las vamos a resumir de esta manera. ¿Cuántas emociones, cuántos tipos de emociones tienes? Dos. Dos. De dolor o de felicidad. Entonces, usted se va a acordar de lo que le dolió mucho, mucho, o de lo que le hizo feliz mucho, mucho. Solamente existen esos dos tipos de emociones, que es lo mismo, digamos, esa emoción que te hizo llorar, que te hizo estar triste, que te hizo sentir miedo, que te hizo sentir angustia, que te hizo sentir terror, depresión. Eso es una emoción. Y la vamos a poner con el hombre de dolor. Y hay otra emoción que te hizo poner feliz, que, por ejemplo, Santiago con su jueguito de Dragon Ball, y entonces ahora él se emociona viendo una camiseta y eso lo hace feliz. Y la emoción es quien lo hace comprar esa camiseta. Porque todo lo que nosotros compramos, lo compramos, está científicamente comprobado que lo compramos por la emoción. Y es el corazón, esa parte intuitiva, esa parte inconsciente, que hace que nosotros tomemos las decisiones y no nos damos cuenta. Y pensamos que compramos la camiseta porque nos gustó, porque está... No, no es eso, es porque le trae un recuerdo y el que trae esa memoria. Entonces, la emoción es que mantiene la memoria. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la emoción? Vamos a mirar. ¿Cuál es el trabajo de la emoción? Es tener la memoria. Y como nosotros tenemos la memoria en el ADN, la memoria la traemos en el ADN. A propósito de eso, estaba por ahí viendo una información, inclusive aquí en el libro la tengo, pero la verdad, en algún lado tendré, y es los campos mórficos o los campos energéticos o los campos cuánticos, donde el ADN es un paquete que cada uno de nosotros trae y que ese ADN trae una información que nos la activa, el dolor muy fuerte o la felicidad muy fuerte. Si fue una cosa como el estilo, como aquí la... sirva de ejemplo esta canción de Thalía que me gusta, que a propósito está muy de moda Thalía con Nati Natasha. ¿Quién conoce a Thalía y a Nati Natasha? Hola, mi muñeca hermosa, ¿cómo está mi Luisa hermosa? Hola, María Eugenia. Hola, ¿quién conoce a Nati Natasha? Y sí, que está muy de moda. Es que yo soy una reggaetonera de moda. Si no me acuerdo, esperen un momentico. Esperen un momentico, se las voy a poner aquí porque esa canción tiene fondo. Lo que pasa es que nosotros a veces no le ponemos cuidado a la canción. Ay, no, esa no es. Miren y verán lo que dice la canción. La emoción es quien mantiene la memoria, por eso recordar duele. Y si no te acuerdas, es porque no pasó. Y si te dolió, es porque sí pasó. A propósito, la otra película. Ay, la otra película que yo les iba a mostrar. Ay, ¿cómo es que se llama esa película? Ay, mi amor, déjenme un segundo que esa me gustó también y precisamente tiene que ver con la memoria. Déjenme un segundo que no se me vaya a olvidar esta película. La pasé, creo que se llama Exposed. Exposed. Espérate, 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 un momentico. Exposed trailer. Esta es. Miren, les recomiendo esta película y también está en Netflix y si no, aquí les voy a poner el copy. Y se ven esto. Porque la mente aprende con ejemplos. Ok. Bueno, vamos a trabajar un poquito la memoria. Me gustaría que vieran esas dos películas porque es muy importante. Mire, primero, la memoria es quien mantiene en el ADN y la memoria se activa con dos, con dos. Dolor o con mucha felicidad. Si te dio mucho dolor, entonces te acuerdas. Si te dio mucha felicidad, también te acuerdas. O, si fue tan, 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 tan doloroso, lo puedes llegar a borrar de tu ADN. Pero repite los instintos y no sabes por qué. Y a eso es lo que le llamamos también una maldición. Porque nosotros no entendemos qué hace que repitamos esos eventos y no entendemos cómo pasó, pero que lo repetimos. Entonces, la memoria, cuando es demasiado dolor, el cerebro prefiere borrarla. Y si es una persona muy religiosa, se entrega tanto a la parte religiosa que entonces queda como en un limbo, queda como en un vacío. Y de eso se trata la película Sposes. Entonces, no se las voy a contar todas porque en tesis se las cuento, no se la ven. Luisa, ¿te la viste? ¿Quién se la ha visto? No sé quién de ustedes se la ha visto. Bueno. Entonces, la emoción es quien mantiene la memoria. Por eso, recordar duele. Pero cuando el dolor es tan grande, tan grande, tan grande, se puede borrar la memoria. Es más, ahora, en estos momentos, los científicos y científicamente hay unas terapias con unos neuronólogos, neurólogos, 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 que hacen una cosa, un procedimiento neuronal y afectan y borran especialmente la memoria de eventos dolorosos. Eso también lo muestran en una película que se llama Black List. No recuerdo, soy muy mala para los nombres. La película que acabé de colocar es Sposes. Esa es una, es Sposes. Y otra, esa es una serie, se llama, es Black List. Bueno. ¿Por qué es muy importante nosotros saber eso? Porque esa memoria son paquetes de información que nosotros traemos en el ADN y que de alguna manera cualquier evento que nosotros menos pensemos nos activa la memoria y nos hace que reaccionemos de la misma manera como reaccionamos anteriormente o como esa memoria reaccionaron nuestros ancestros y cometemos los mismos patrones, repetimos los mismos procesos de nuestros ancestros. Entonces, en el caso de Thalía, me imagino que Thalía y Nati Natacha saben eso. Miren lo que ellas son, muy avispadas. Miren ellas. La canción se llama No me acuerdo. Y en su coro que dice, no recuerdo lo que hice. De eso que te dicen, no pasó. No pasó. Y que te monté los cuernos, de eso no me acuerdo. Las mujeres somos más vivas. No pasó. No pasó. ¿Cómo le parece la manipulación que nosotras tenemos? Y todas estas canciones y todas estas películas y todo lo que es cultural nos sirve para programarnos. Y entonces usted pudo haber sido infiel, pero si usted no se acuerda, no pasó. Entonces usted se emborrachó, no pasó. Y si no me acuerdo, no pasó. Es una manera de nosotros también salirnos por la tarjeta y decirnos, que yo te puse los cachos. Yo no me acuerdo. Eso no pasó. Y entonces si yo no me acuerdo, eso no pasó. Y si eso no pasó, no pasa nada. Y sigo casada contigo. Y no siento culpa. Y no siento nada. Me encanta la letra de esa canción. Puedo percatarme que lo más importante de la vida en el ser humano es la experiencia, pero que está involucrada con una emoción. Y esta experiencia te dio la sabiduría que requieres hoy para que te aferres al día presente y puedas traer el futuro. El futuro cielo que existe en tu imaginación y lo plantes hoy en la tierra de tu corazón. Tenemos que activar la tierra de tu corazón. Voy a buscarla en la noche. Luisa, es un poquito rara. La verdad es una película extraña. Pero en el caso de nosotras que estamos estudiando cómo la niñez afecta, cómo la niñez nos afecta, cómo cuando estábamos pequeños sucedieron eventos y cuando estamos grandes, si los eventos fueron muy dolorosos, podemos alterar la memoria y tener quizás comportamientos esquizofrénicos, quizás tener comportamientos de que nos pegamos tanto a Dios y a rezar el rosario y a tener tanta santidad que resulta un embarazo, de una violación y piensa que fue el Espíritu Santo el que vino y me violó. O sea, a veces llega a tanto grado el alterar ese dolor que nos metemos mucho en la parte espiritual y empezamos a rezar el rosario y creemos y borramos de la memoria eso que nos pasó y creemos que eso se volvió un milagro. La verdad que es una película muy bonita. Me gusta para que la vean. Se la recomienda. Se la recomiendo. Después me cuentan cómo les pareció, pero quiero que la vean aplicando en lo que nosotros estamos conociendo y cómo la memoria afecta, la memoria de dolor. Ahora, las memorias que más hacen daño, lógicamente, son las memorias de dolor. O sea, una memoria de felicidad, pues, bacano. O sea, esa no nos hace daño. Esa es chévere. Esa es la que nos gusta. Esa es la que a mí si me dejan una memoria de que yo consigo dinero y que yo soy una mujer feliz y que soy una mujer saludable y que soy una mujer berraca, decidida, con dinero, inteligente, agradable y feliz, pues, a mí esa memoria me gusta. Que bienvenidas sean a mi vida. Pero resulta que esas memorias no son muchas. No son muchas. Y si no, fíjense que el 95% de la sociedad tiene memoria de dolor. Entonces, es muy importante. Bueno. Entonces, me encanta, puedo percatarme de que lo más importante en la vida del ser humano, ¿qué es lo más importante en la vida del ser humano? Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en la vida del ser humano? Es... A mí que no me lo cuente, mi amor. A eso vinimos, a tener experiencia. Vinimos, vinimos, venimos, 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 venimos a tener experiencia. Lo voy a colocar con mayúscula. Experiencia. A eso vinimos. A mí que no me lo cuente. A mí que no me lo cuente. Yo lo quiero vivir. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que cuando no somos conscientes y cuando no tenemos esa capacidad de observarnos, repetimos la memoria de dolor. Y yo quiero romper con esa maldición. Yo quiero romper con la maldición de las memorias de dolor. Porque yo tengo que volver a morirme, yo, de cáncer en el estómago, de enfermedad en los ovarios, porque yo no puedo tener hijos, porque mi mamá dijo que tener hijos era muy horrible y que era muy impresionante. Entonces, yo ya ahora traigo esa memoria de que yo no puedo tener hijos y mejor entonces empiezo a enfermarme de los ovarios y a generar sangrado para yo no tener hijos, para cuidarme de una memoria que me generó dolor cuando yo estaba pequeña. O porque fuiste hija del padrastro y el padrastro te violaba cuando eras pequeña. Padrastros así, que violan a las niñas. Lo que pasa es que eso, vea, se queda calladito. Y la niña sufrió tanto dolor que distorsiona la memoria. Y es algo parecido en la película que les estoy recomendando, que la niña distorsionó tanto la memoria que ella no sabía cuál era la realidad y cuál era ese mundo paralelo, que el mundo paralelo existe y que las personas que sufren y que borran memorias lo que hacen es que viven como en dos mundos paralelos. Entonces, la verdad que me parece muy interesante. ¡Oh, qué bien! Mañana tienes cita. ¿Y cómo sigues? ¿Has mejorado? Porque muchas veces cuando nosotros creamos conciencia de los programas que tenemos, entonces se para la enfermedad. Es bueno ir al médico, es bueno tomar la medicina. Yo no me voy a quitar mi brazalete de la enfermedad del estómago, porque necesito crear conciencia y hacer una reprogramación de mi ADN con respecto al dolor de estómago. Entonces, vamos a ver. Ayer hablábamos. ¿Cuál es el sentido biológico del aparato digestivo? ¿Cuál es el sentido biológico del estómago? Es la negación. Entonces, ya hoy, yo ya soy consciente, yo ya me puedo ver y decir, yo me quejo por todo. Yo no valoro lo que tengo. Yo no tengo lo que quiero y tengo lo que no quiero. Yo tengo mucho miedo al futuro. Yo soy una persona que vive con un miedo arcaico. ¿Cómo hago yo para cambiar y para romper ese programa? Esa era la pregunta y lo habíamos dejado ayer así. He estado mucho mejor. Exactamente, eso es lo que yo te quiero decir. Mira, eso es tan poderoso, eso es tan poderoso que me ha servido inmensamente. Vea, eso es lo que, de eso se trata esto que nosotros estamos haciendo, de darnos cuenta. Déjenme un segundito que ahora escribí algo. Me senté, me senté por ahí en un restaurante y escribí. Sí, miren lo que escribí. Yo donde guardo lo que escribo. Miren, muchachas, escribí esto y quiero, quiero, quiero mostrárselos. Miren. Yo quiero romper con esas maldiciones generacionales. Porque yo ya sé que la emoción es quien mantiene la memoria. Porque yo ya sé que lo más importante en la vida es experimentar. Entonces, como la memoria fue tan dolorosa y hubo tanto dolor, lo que yo hago de manera inconsciente y el inconsciente es el alma. ¿Usted sabía, Luisa, que su alma es igual al inconsciente? Vamos a ir, mira, vamos a ir. Primera. El inconsciente es el alma. Y entonces, ¿qué es lo más importante del ser humano? El alma quiere experimentar esas memorias de dolor de sus ancestros. ¡Ah! Me cayó el 20. El alma, ¡ah, ya! El alma, está interesante, quiere experimentar las memorias de dolor de los ancestros. Y como yo ya tengo un cuerpo físico en este planeta Tierra, en este momento, en este instante, en este presente, yo quiero revivir el dolor para yo sentir que fue lo que pasó y para poder vivir la experiencia. Muchachas, ¡I got you! ¡I got you! ¿Lo estoy entendiendo? Es que una cosa es escribir y otra cosa es vivir. Son dos cosas diferentes. A mí me gusta escribir y después leer y como que puedo entender, claro. ¿Yo para qué quiero tener el dolor de estómago? ¿Usted para qué quiere, Luisa, sangrar? Para no tener hijos. Porque tiene una memoria de dolor que cuando estaba pequeñita, usted sabe toda su historia. Entonces, ¿para qué traer hijos al mundo que vienen aquí a sufrir? ¿Y quién le dijo a usted que los niños vienen a sufrir? Si la Tierra es una belleza de paraíso. Es una hermosura. Es el planeta más hermoso que tiene los colores verde, azul y blanco. Esta Tierra es un centro magnético de los más importantes en toda la galaxia. La galaxia tiene no sé cuántos miles de planetas, pero la Tierra es el centro, es el corazón de toda la galaxia, de todo el sistema. Me enloqué, me enloqué. ¿Cómo me van a decir a mí que yo también tengo el programita porque no tuve sin un hijo solamente? Ahí lo acabaron de ver. Que yo también traigo programas. Yo traigo programas que yo no tuve hijos. Este hijo, y lo tuve por cesárea, o sea que mi mente inconsciente ni siquiera tuvo hijos. ¿Ustedes sabían que cuando uno tiene un hijo por cesárea no tiene hijos? ¡Ay, no puede ser! Por eso es que cuando Santiago se iba a ir para los marines yo lloraba tanto porque es que yo no lo había tenido. Yo nunca tuve a mi hijo Santiago porque uno solamente tiene los hijos cuando los tiene por parto normal, no por cesárea. Cesárea no es tener hijos. O sea que mi inconsciente piensa que yo nunca he tenido hijos. Muchachas, oiga, aquí hay una cantidad de chismes. ¡Ay, ay, ay! El alma quiere experimentar las memorias de dolor de los ancestros. ¡Ay! Se me están cayendo un poco de veintes. Y en la medida en que te van, se te van cayendo los veintes, porque yo tengo un miedo arcaico, yo, Marimelda Cardona, y cada una tiene que identificar sus miedos arcaicos, sus miedos ancestrales, sus miedos viscerales. Y cada una, gracias a Dios que fui al hospital, y me decían esta semana, Marimelda, ¿y usted no me va a quitar eso? Y yo, no, no me lo voy a quitar. No me lo voy a quitar. Y lo voy a dejar ahí. ¿Y sabe por qué lo voy a dejar ahí? Porque yo necesito aprender a tener conciencia. Necesito aprender a darme cuenta que la emoción es quien mantiene la memoria. Y que yo tengo emociones de dolor, porque mi mamá murió de cáncer en el estómago, y esas memorias me atormentan todos los días. Y yo quiero experimentar el dolor de mi madre para repetirlo. Y no, señorita, qué pena me da. No tengo que experimentarlo. Porque yo ya sé que existe una manera diferente de experimentar la vida sin dolor. Y que yo puedo romper esas maldiciones. He dicho caso cerrado. Así que, señorita, puedo percatarme que lo más importante de la vida del ser humano es la experiencia, pero que esté involucrada con una emoción. Y esa experiencia te dio la sabiduría que requieres hoy para que te aferres al día presente y puedas traer el futuro cielo que existe en la imaginación y lo plantees hoy en la tierra de tu corazón. Mire, que esto viene completo. Si yo me doy cuenta, si Luisa se da cuenta que ese sangrado que tiene vaginal es un programa que ella trae de sus ancestros, de sus abuelas, de su mamá, y que ella, dependiendo de su niñez, ¿vivió o no vivió? O sea, están las abuelas, las tatarabuelas, bisabuelas, más lo que ella vivió de niña, eso lo guarda en la memoria del alma. Y entonces, ella lo vuelve y lo repite ahora que está grande, porque el alma es inconsciente, pero si ella crea conciencia, entonces, ella va a decir, un momentico, para, para, espérate a ver un momentico. Yo vine aquí a la tierra, es verdad que trabajé y entré a un árbol y que es un árbol podrido sin ofender a nadie, o sea, podrido, no, yo creo que esa no es la palabra correcta, Imelda. Un árbol con muchos problemas, un árbol de violaciones, un árbol de abusos sexuales, un árbol, no voy a decir lo que traen los árboles, ¿quieren que les diga lo que estoy aquí? ¿Quién? ¿Sí? Muchachas, pregúntenme que sí. El alma quiere experimentar las memorias de los ancestros. Sí, 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 de una manera inconsciente, porque el alma y el inconsciente son los mismos, pero yo tengo una esencia divina y yo voy a conectar, ay, eso también me gusta, yo tengo una esencia divina, ay, eso lo voy a escribir, yo, ay, Marimelda, Marimelda, yo tengo una esencia divina y humana, voy a conectarlas, voy a conectarlas aquí y ahora, ese es mi trabajo, voy a conectar, la esencia divina, porque yo tengo una esencia divina, lo que pasa es que para entrar a este mundo entré como una semillita linda y hermosa en un árbol que tenía muchos problemas, entonces la pregunta es, ¿quieren saber qué fue lo que yo escribí aquí, muchachas? sí, sí, no, entonces no se los cuento, porque todo es chisme, más bueno, bueno, le voy a dar tiempo para que me digan, sí, que escribe ahí Marimelda, que escribió en el, que me fui a desayunar y como cosa rara tengo que escribir, escribí algo más bueno, más interesante, que tiene que ver con romper maldiciones, y está, va para mi próximo libro, porque me he dado cuenta que si es necesario romper con esas maldiciones, y así se va a llamar el libro, Luisa, Ana María, les cuento que así se va a llamar el libro, ya ustedes me ayudaron y me dijeron, Marimelda, romper maldiciones, lo que voy a hacer es, voy a buscar el ISVN para ver si, si lo puedo hacer, tomemos mucha agua porque hay que, ay, me encanta esa Luisa Armoda, que yo la amo, yo la amo, yo la amo a esa Luisa, fuerte o la felicidad, tan fuerte, bueno, chisme, chisme, que escribió en ese papel, bueno, entonces yo estaba, más o menos, porque tengo que hacer, le tengo que mandar a Ana María, lo que va a ir escrito en la parte de atrás del libro, y el libro, tengo que establecer, el título, se va a llamar romper maldiciones, Ana María ya me hizo, muchachas, Ana María, hace unos diseños divinos, se los voy a mostrar, este es, miren qué hermosura, lo hizo Ana María, un árbol, las cadenas, romper cadenas, un árbol nuevo, y un ADN diferente, un ADN modificado, y nosotras las mujeres, tenemos ese poder, de modificar el ADN, de todos nuestros descendientes, y de liberar a los ancestros, ay, qué emoción, qué emoción, miren lo que me hizo Ana María, qué belleza, miren el talento de Ana María, yo, amo esta portada, y me gusta así, amarilla, divina, sí o no, muchachas, qué belleza, entonces esta va a ser la portada, del libro, y el libro se va a llamar, romper maldiciones, porque les pasé, tres nombres, y ustedes me dijeron, que el dos, que se llama, romper maldiciones, entonces, esa es la primicia, yo también tengo un chisme, cuente, cuente, cuente Luisa, la, el próximo libro, el, próximo libro, ¿cómo se va a llamar? Qué bueno, qué bueno, qué bueno, mi próximo libro, mira qué es esto, mi próximo libro, espera, mi próximo, libro, ya les voy a contar, libro, número 10, romper, romper, maldiciones, generacionales, voy a poner fecha, voy a poner fecha de una vez, va a ser para julio, qué fecha le pongo, julio 21, en honor a mi madre, el día de, de nacimiento, julio 21, del 2019, julio 21, del 2019, para cuando venga Luisa, en, en, aquí a Nueva York, y esté en el evento, ay, qué emocionado, y que venga Elsie, que venga Ana María, y me voy para Ana María, Ana María, me voy para Nueva York, a hacer el evento, de María Imelda, que vamos a lanzar un libro, y nos vamos a ver con Elsie, nos vamos a ver, soñemos, qué rico, hermosa, divina, preciosa, yo amo a Ana María, y miren la belleza que hizo, es una belleza, Ana María hace diseños, exclusivos, originales, hace cover para libros, hace diseños, para portadas, y todo lo que ustedes necesiten, muchachas, quedó mal el año, claro, 2019, gracias Ana María, es que me emocioné, estoy necia ya, ay no, ya le puse fecha, me gusta cuando me comprometo, con las fechas, porque es lo único, que me hace trabajar muchachas, o si no, no lo termino, bueno, qué rico, yo quiero ir, qué tal le parece Luisa, el 21 de julio, para que ustedes programen, venir a New York, y estamos en verano, y nos vamos por allá, por el río Hudson, no, yo ya me sueño, ya me sueño, qué emoción, qué emoción, bueno, ahora sí va el chisme, este es el chisme, esto fue lo que escribí, ahorita en el restaurante, en el desayuno, y va a quedar así, el libro se llama, Romper maldiciones generacionales, va a ser una continuación, de esta parte, porque, vamos a mirar, esperen un momentico, esperen, que es que estoy mirando, cómo es la idea, voy a decirle lo siguiente, lo primero que nosotras tenemos que hacer, es armar un árbol, Ana María está armando su árbol, Luisa está armando su árbol, Elsie está armando su árbol, Adriana está armando su árbol, bueno, todas las mujeres que estamos en el grupo de WhatsApp, y todas las que quieran entrar al grupo, bienvenidas, lo que nosotras nosotras nosotras, vamos a armar el árbol, y vamos a establecer como una historia, como una, como era lo que nosotros decíamos, en la clínica, cuando uno va a la clínica, le arman una carpeta, y le hacen una historia clínica, esa es la palabra, eso es así, le hacen una historia clínica, entonces nosotras, de una manera consciente, vamos a hacer una historia ancestral, vamos a hacer una historia clínica, me falta la palabra clínica, me gusta la palabra clínica, aquí, vamos a ir haciendo una historia clínica, ancestral, generacional, entonces, ¿para qué nosotros hacemos esa historia? Y en esa historia, muchachas, escriban lo que les voy a dictar, es parte de lo que va a ir en el libro, pero yo se los quiero dictar hoy, porque yo necesito que trabajemos esa parte, y que cuando el libro lo saque, pues no sé, que ya tengamos un adelanto, y que lo hayamos vivido, y que digamos, realmente esto funciona, realmente lo experimentamos, entonces, escriban esto por favor, miren, miren lo que dice, primero, voy a hacer lo del árbol, es que escribí por partes, vamos a hacer, primero, lo que vamos a hacer muchachas, es que yo, diga conmigo, póngase la mano en el corazón, cuál mano se quiere poner en el corazón, uno como establece un compromiso, cómo uno establece un compromiso, yo me voy a poner la mano en el corazón, y voy a poner esta mano acá, yo no sé si así uno jura la bandera, muchachas, uno como jura la bandera, no sé, pero a mí me nace ponerme la mano acá, y con esta, y voy a decir, repita conmigo, Luisa, repita conmigo, Ana María, repita conmigo, él sí, dice, yo, cada una dice su nombre, yo María Inés da Cardona, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, confieso, confieso, con mi boca, y tomo la responsabilidad, por todos los pecados, de las líneas generacionales, de mis ancestros, tanto por el lado paterno, como por el lado materno, yo voy a empezar a tomar, el 100% de responsabilidad, por todos esos pecados, entonces vamos a hacer, cada una, lógicamente, el problema de Luisa, es diferente al mío, pero a la final, les voy a dar, una lista, de, esos, problemas, por ejemplo, adicciones, si en el, si en el árbol, pueden ser tíos, primos, sobrinos, cualquier persona, que tenga que ver, con ese árbol, 30, hasta 30 familiares, acuérdense, que es hasta 30 familiares, cuáles son los borrachos, de la familia, cuáles son los drogadictos, de la familia, cuáles son los que, son pornográficos, ustedes han visto, que hay adictos, de pornografía, que son como enfermos, que les encanta, ver pornografía, y hasta ver los calzones, y lo duelen, les ha tocado, algún tío así, o un primo, o alguien, que es pornográfico, y que le gusta, la pornografía, apuestas, les ha tocado, que en su familia, hay gente, que le encanta apostar, y apuestan hasta la mamá, y pierden hasta la mamá, y pierden todo, apuestas en deportes, les ha pasado, que tienen adictos, a esos juegos, de Xbox, vos, como mi hijo, tengo que ir a revisar, mi árbol, tengo que ir a revisarlo, yo te veo, en Nueva York, ay sí Luisa, yo quiero, Ana María, yo quiero, yo quiero, yo sé que yo puedo, yo sé que sí podemos, Elsie, yo sé que sí podemos, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer un compromiso, yo me voy a comprometer, a dar lo mejor de mí, en mi mejor versión, yo voy a dejar, de quejarme, por lo que no tengo, yo voy a dejar, ese programa, de quejarme, por todo, yo voy a empezar, a ser una mujer agradecida, yo voy a empezar, a subir mi frecuencia, de vibración, yo voy a empezar, a darme cuenta, de las cosas, entonces, fíjense, si en el árbol, hubo alcoholismo, drogadicción, pornografía, problemas de, de apuestas, eh, problemas financieros, usted cree que las, que los problemas financieros, los cuentan, yo, enfermedad, no, yo muy aliviada, y mentiras, que estaba en el hospital, y casi me quito esto, casi, casi, no me duró, si no me dio segundo, para yo no mostrarlo, y Luisa, cuente su chisme, a ver, qué tiene por ahí, subir la frecuencia, mis vibras, por favor, yo soy 100% responsable, de sufrir las frecuencias, la frecuencia, es como un dial, es como un número, de una emisora, yo en qué emisora, quiero estar, yo quiero estar, en la, las frecuencias, eso lo vamos a ver, más adelante, pero las frecuencias, hay unas que son, altas frecuencias, o bajas frecuencias, y hay unos números, dados en hertz, entonces, frecuencias altas, por ejemplo, 420 hertz, es una frecuencia alta, entonces, si yo me subo, a una frecuencia, 420 hertz, eso es muy bacano, pero, pero esperen, esperen, para poder elevar, nuestra frecuencia, nosotros tenemos que, primero, tener la historia, la historia clínica, ancestral, me gustó, esa palabra, historia clínica, ancestral, y voy a tener, claridad, si fue una, una hermana, prostituta, si fue una tía, prostituta, ay, María Imelda, pero a la gente, no le va a gustar eso, a mi familia, no le va a gustar, al bobo de la familia, que se acuerdan, que había un bobo, y lo escondían, ustedes se acuerdan, que a los bobo, no los sacaban, a los mongolitos, los metían debajo, un cuarto atrás, y no los dejaban salir, a las putas, no diga, que ella es prostituta, y mami, ella pondeja atrás, a los fines de semana, no nos vaya a decir, que ella está trabajando, de puta, porque eso, vea, o sea, no, no vaya a contar eso, mire que perdimos la casa, porque el tío, se gastó, fue ahí, apostó, y, y hasta perdimos los caballos, pero no cuente eso, pero es que vea, tenemos un primo, que ese es drogadicto, pero no vaya a contar, que él es drogadicto, ni alcohólico, porque, ay, no, 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 es que todo el pueblo sabe, menos la mamá, oiga, y la mamá, que cree, que tiene un santo, santo, si ese es el más alcohólico, y el más drogadicto, de la cual, entonces, estoy buscando, las maldiciones de la familia, para tener una conversación, con mi papá, que realmente, le ayudo mucho a él, a perdonarse a sí mismo, y al soltar la culpa, ay, sí, sí, qué hermosura, Luis, a ver, si usted supiera, cómo vamos a liberar a nuestros ancestros, y vamos a hacer una obra tan linda, porque no se trata de culpar a nadie, ni de regañar, ni recriminar, porque todos somos víctimas de víctimas, y estamos haciendo nuestra mejor versión, y su papá hizo su mejor versión, y él también va a poder comprender, que no fue malo, simplemente, hizo su mejor versión, y apenas ahora, estamos intentando entablar una nueva información, porque ya está científicamente comprobado, que existen unos campos mórficos, que existe una, una información cuántica, que se repite, si nosotros darnos cuenta, y que eso es científicamente comprobado, entonces, bacano, me gusta, listo, muchachas, entonces, también van a tener en cuenta, si hubo problemas financieros, si el abuelito, era de esos codiciosos, que le quitaba, y le robaba las tierras, a todo el pueblo, y mataba a gente, por robar tierras, ay, mi amor, usted no sabe todas las cosas, que han pasado, y todo eso es chisme, y uno pone cara, y todo es chismoso, oíste, y entonces, los López, hacían esto, y los Cardón, hacían esto, ay, las quiebras, la pobreza, votos de pobreza, ay, no, es que, es que vean, los ricos del pueblo, son muy malos, y nosotros, no queremos ser malos, entonces, mejor nosotros, vamos a hacer votos, de pobreza, y el dinero, no es bueno, vea, es mejor, tomar agua pañela, aquí juntito, los dos, y vivir debajo, de un puente, que ser ricos, como aquel, codicioso, avaricioso, del pueblo, y hacemos votos, de pobreza, y no nos damos cuenta, ay, no, es que el tío, como era de malo, ay, no, no, yo no quiero ser como mi tío, no, yo no, y ese, ese, todos esos chismes, tenemos que estar, elevar la frecuencia, niñas, de verdad, que todo parte, desde la compasión, exactamente, eso es lo que nosotros, estamos desarrollando, compasión, pero, miren todos los problemas, que tienen que poner en el árbol, mientras, no estoy diciendo, por eso, el programa que vamos a hacer, es privado, porque lógicamente, yo aquí en el Facebook, mi amor, no voy a decir, es que, yo tuve una tía, que era prostituta, y trabajaba en colegurre, es que yo tenía, bueno, yo lo digo, pero yo no sé, qué tíos me van a venir, ahí me van a decir, oíste, y me da hoy, eso es muy chismosa, como así, que una tía tuya, que era prostituta, que me van a decir, ay, no, a esa muchacha, la vamos a sacar de la familia, entonces, hay que tener mucho cuidado, por eso, vamos a hacer un grupo privado, donde todo esto, vamos a sacar, y no, que la quiera contar, como en el caso de Luisa, y yo, que contamos las cosas, unas, no todas, porque no todos, lo somos capaces de contarlo, sí o no Luisa, hay cosas, que la tenemos guardadita, que no las contamos, entonces, por eso, lo vamos a hacer en privado, problemas de codicia, problemas de que cuando estaba, resulta que se murió la abuelita, y había una casa, y los hermanos, le robaron la casa, a una de ellas, yo conozco gente así, y les ha pasado, que los mismos hermanos, le robaron la herencia, y la muchacha, era tan boba, tan boba, que firmó, y le entregó la herencia, que le dieron, y eso queda en las memorias, y eso queda guardado, problemas de codicia, de avaricia, de destitución de la tierra, ay muchachas, me estoy como acordando de un poco de cosas, destitución, mucho cuidado, mucho cuidado, y es más, yo puedo caer en esto, y si yo no creo conciencia, yo puedo caer, en estas cosas, y el problema es eso, que nosotras mismas, caemos en eso, es que somos nosotras mismas, las que hacemos eso, yo también quiero, Adriana, vamos a empezar, el día, ay cuando fue que yo puse, el día miércoles, 20 de marzo, miércoles 20 de marzo, vamos a hacer el taller privado, no lo vamos a grabar, y pues esperamos confidencialidad, eso es confiable, es una cosa seria, excepto, nosotras las que queremos decirlo públicamente, pues cada una lo dice, y ya Luisa si lo escribe ahí, pues yo lo leo, y no hay problema, o sea, nos hacemos cargo de eso, el 20 de marzo, a las 12 y 12, el taller generacional, cómo romper familia, pero, para que no rinda el taller, es muy importante, que ustedes ya lo tengan armado, con estas cosas, que yo les estoy dando, listo, bueno, problemas emocionales, y mentales, si hubo un bobo en la familia, que se lo guardaban, que ya le dicen, ya no es bobo, ya es un niño, autista, o un niño, especial, o un niño mongólico, pero ya no se le dice mongolo, o sea, ya hay unos, y hay educación, para esos niños, que ya son, ya no son bobos, ya son, muy inteligentes, porque hemos evolucionado, y los niños, que eran como los bobos de la familia, o no, es que ese es el loco, ay, ese no es primo mío, ay, no, no, el bobo de la familia, ustedes no se acuerdan, que en todos los pueblos, hay un bobo, si uno no lo muestra, ese es mi primo, no, yo no sé, mi mamita, es como que lo recogieron, ay, no, y loco, no, 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 todos eso lo negaban, problemas emocionales, como, ponga cuidado, escúcheme, quien sufría de ansiedad, quien sufría de depresión, cuáles se suicidaron, imagínense que yo, en estos días, he estado haciéndole coaching, a una muchacha, que el papá, se suicidó, cuando ella estaba, en el vientre de la mamá, y, resulta que averiguando, todos estos chismes, resulta que el abuelo, también se suicidó, y ella, también, se suicidó, pero no se suicidó, porque, la lograron salvar, entonces, eh, ya es intento de suicidio, y ella dice que ella no quiere vivir, que a ella le parece muy horrible la vida, y trae un programa de suicidio, y hace, que se corte las venas, y está medicada, y, tiene ese programa. Listo, listo Adriana, es, es el, yo, me llamas, listo, muchachas, odio, cuando uno odia, o cuando es racista, problemas de, de racismo, cuando hubo guerras, yo me acuerdo, y usted se va a casar con ese negro, pero ese negro, como es de negro, y usted se va a casar con esa india patirrajada, pero es que la india patirrajada, mi amor, mi amor, también tiene sentimientos, y esa india patirrajada, también tiene un corazón, porque los indios tienen corazón, y hay indios tercos, como unas mulas, sí, pero es por, también por la ignorancia, de que no tenían el estudio, pero ellos tenían un corazón más lindo, porque cuidaban la naturaleza, pero llegaban los otros que se creían blancos, bellos y hermosos altos, y maltrataban a los indios, y entonces, si nosotros nos ponemos a averiguar la historia de nuestros ancestros, todos somos emigrantes, de tierras lejanas, y veníamos, y los que emigraban eran los hombres, y las pobres indias de las tribos las violaban, mi amor, historia de lo que hay, ¿en qué vamos? Odio, miedos, fobias, esquizofrenia, ¿cuántos esquizofrénicos hay? Ahora ya no se llaman, los que tienen esquizofrenia, y que ya la controlan, esos son esquizofrenia, esos son superdotados, ustedes sabían eso, bueno, pero no importa, paranoicos, abortos, cuando uno llama y dice, ay, aquí estoy en la casa del aborto, haciéndome un aborto, eso, como poquito el que diga, acabé de abortar, eso no se cuenta, eso no se cuenta, muertes, asesinatos, guerras, me faltó violaciones, ¿cómo le parecen las violaciones? ¿cómo les parece el incesto? Que la película que les recomiendo, precisamente, el padrazo, violaba a la niña, y la niña no quería ir a la casa, porque el padrazo la violaba, todos los días, ay, qué angustia, qué pesar, hay que pesar, pero véanse la película, que es muy interesante, no, muchachos, miren todo lo que me falta, eso va a quedar para mañana, el punto es, hasta aquí voy a terminar, abortos, muertes, asesinatos, mañana, continuamos con esto, porque este tema está muy interesante, importante, la información, les va a llegar, de la manera que ustedes menos piensan, la información llega, por sueños, la información llega, por una conversación, la información llega, porque empezaron a hablar, y da la casualidad, de que hablaron del tema, en fin, ustedes no se preocupen, de cómo van a conseguir, la información, como, el cómo es cuántico, y el universo, se encarga de darnos esa información, pídale al espíritu santo suyo, por la noche, antes de acostarse, que le revele esa información, y él se la va a dar, yo sé que sí, porque yo ya he averiguado muchas cosas, bueno, voy a leer lo que me escribieron, yo sentí, a ver, Luisa, estoy buscando, las maldiciones de mi familia, pude, pude tener una conversación, con mi papá, que realmente, le ayudó mucho a él, para perdonarse a sí mismo, insultar la culpa, con lo que cargó, por 65 años, imagínese, nosotras, poder liberar, a nuestros papás en vida, a mí me gustaría, porque yo sé, que yo he sido una mujer, justiciera, y he sido una mujer, que acusa a los demás, y he sido una mujer, que juzga, y he sido una mujer, que ha tenido mucho dolor, y mucha rabia en su corazón, y yo he sido una mujer, justiciera, entonces, me parece muy bacano, Luisa, he logrado, atar muchos cabos, les confieso muchachas, que este tema, a mí me tiene agarrada, ay Luisa, si fuera usted sola, yo también estoy así, igualita, yo sentí, que el descanso, que pudo hablar conmigo, y me dijo, que ir, no había podido, hacer eso nunca, ay, qué hermosura, ay, tan linda, qué belleza, me encanta, hola Adriana, ¿cómo estás? yo también quiero, listo Adriana, claro que tiene un costo, sí Adriana, tiene, vale 100 dólares, tiene un costo de 100 dólares, tiene un costo, de 100 dólares, pero, va a ser un paquete completo, o sea, no va a ser ni una hora, ni nada, sino que va a ser, armar el árbol, con todos los parámetros, con toda la información, y romper la maldición, o sea, tengo ejercicios para hacerlo, entonces, no es que sea una hora, sino que lo vamos a organizar, de acuerdo a la necesidad del grupo, y va a valer 100 dólares, no importa, digamos, el tiempo que se lleve, sino que vamos a hacer, todo el programa completo, listo, va a estar interesante, no sabía, bueno, el alma quiere experimentar las memorias, a mí también eso me gusta, pareces una hippie con esa camisa, me encanta, a mí también me encanta, me fascina, a mí me gustan mucho los indios, y yo soy de raza india, mi mamá era de raza india, y los indios, sufrimos mucha desvalorización, y sufrimos mucho maltrato, y mucha violación, y mucho, mucha cosa fea, mucha cosa fea, mucha cosa fea, que escribió, no, súper bacano lo que escribí, me encanta el diseño, está espectacular, sí, súper, a la orden, Ana María hace los diseños, yo poniendo a Ana María a la orden, ay, qué risa, qué rico, yo quiero ir, claro que nos vamos a ver, nos vemos, listo, estoy buscando las maldiciones de la familia, pude tener una conversación con mi papá, él realmente le ayudó a soltar todo eso, he logrado muchos, he logrado atar muchos cabos, les confieso muchachas, que este tema me tenía agarrada, que yo ya me devolví, buenas tardes, Adriana, listo, las llamo más tarde, oh my God, chicas, las debo de dejar, las amo mucho, Imelda, te llamo en una hora, perfecto, historia es lo que tenemos, perfecto, quedo pendiente para saber qué escribiste, perfecto, ya lo vas a ver en la grabación, mi abuela era esquizofrénica, oh my God, ate caos por favor, me gusta, quedamos pendientes para terminar, está muy interesante, hola a todas, las amo, yo también te amo, ay Gladys, yo también te extraño mucho, acuérdense que el miércoles nos vemos en un grupo cerrado, no lo vamos a grabar, no queda grabado, porque eso es información confidencial, y cada una de ustedes, pues espero que tengamos la capacidad de no divulgar lo que se diga dentro del grupo, porque es una información que cada una, si lo quiere hacer público, lo hace, pero no es mi función, yo hacerlo por ustedes, o sea, eso queda en absoluta reserva, hasta que un día contamos todas las verdades, pero bueno, eso lleva su tiempo, bueno, mi muñeca linda, las amo, nos vemos, sí, gracias Marimelda por ponerme a la orden, sí, yo ya la puse a la orden, Adriana necesita que le hagan unos diseños, y yo ya te recomendé, ella te va a llamar, y la verdad que tú eres un talento, mejor dicho, aquí hay unas mujeres contando talento, es para y ver a dónde vamos nosotros, chao, 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 chao,